Señores, y debo decirles que las cosas que ocurren en República Dominicana solo es posible que ocurran aquí. No hay forma, señores, de justificar ni explicar esa situación de que de doce parábolas en la cárcel de la Victoria en el techo de uno de los grandes centros que tiene esa cárcel no es posible si no es con la complicidad de las autoridades. En un Estado que se respete, toda esa seguridad de la Victoria estuvieran todos presos, porque no es posible. Ustedes ven por qué Nayib Bukele en El Salvador goza independientemente a cosas que uno no esté de acuerdo con él, por el método empleado y por algunas violaciones que ciertamente se dan, pero los salvadoreños lo que ven y valoran es los resultados. Es los resultados. Ustedes creen que es posible que una cárcel como las tantas cárceles que hay en la República Dominicana, desde ahí se planifican atracos, desde ahí se planifican tumbes, desde ahí se planifican asesinatos. Los presos de las diferentes cárceles de este país dan el lujo de tener todo tipo de armamento. Se comercializan drogas de toda índole. Entonces, es un sistema que está podrido. Es un sistema que va rumbo a colapsar. Decía el periodista Pablo Bacchini en un artículo que escribió antes de ayer, esto va rumbo a colapsar esta partidocracia y cuando querramos despertar va a ser demasiado tarde. Se están dando todas las condiciones para que aquí aparezca y que la población, como ha sucedido en esos países, cuando la partidocracia ha fracasado, que la población entonces opte por tener un hombre de mano dura, que ponga las cosas en orden. Porque esto es un desorden lo que hay en República Dominicana. Un verdadero desorden, que no hay forma cómo explicarlo. Eso parece de película o de novela, que en una cárcel que se supone que tiene que estar supervigilada, los presos tienen 12 parábolas. Y tienen centros de llamada y centros de internet. Eso no es posible. Esto llora ante la presencia. Incluso uno de los editoriales, un artículo de uno de los periódicos más importantes, dice, da ganas de reír o de llorar. De reír de burla. De reír de burla. Pero de llorar de impotencia, señor. El país está mal. Sumamente mal. Y no se ve en el firmamento que esto pueda dar un giro favorable. No se ve. Lo que se ve es que es para atrás, para atrás, para atrás. Lamentablemente.